Bueno, estamos en la querida zona oeste de la ciudad de San Luis. Más precisamente estamos cerca del barrio Libertad, del barrio Vial Provincial, cerca del CGT. Estamos en un punto neurálgico en donde hemos llegado con nuestros planes de gobierno. El plan Iluminando tu Barrio, Mejorando tu Cuadra y también con una novedad que la verdad que era una necesidad que tenía esta zona, la zona oeste, que era bueno el mantenimiento de las redes, de las redes de cloacas, el mantenimiento de redes. Y es por eso que también vamos a presentar hoy dos nuevos camiones desobtructores del sector privado que la municipalidad puede afrontar el gasto para tener los operativos. Y también, ya lo hemos anunciado, pero reafirmar que dentro de 30 días vamos a tener nuestro camión desobtructor, además del que tenemos uno nuevo, cero kilómetros, que se ha adquirido por gestión municipal con mucho esfuerzo de todos los contribuyentes y con una administración transparente, austera, hemos logrado comprar un nuevo camión desobtructor para la ciudad de San Luis. Así que vamos a contar con un servicio de cuatro camiones desobtructores, más uno que tenemos arreglando, o sea, posiblemente tengamos cinco camiones desobtructores que son los que hacen el mantenimiento de la red de cloacas. Que es importante teniendo en cuenta también las aguas vertidas, el tema del dengue, es muy importante hacerles el mantenimiento que le veníamos haciendo durante todo este año, pero ahora potenciando, digamos, esta acción que tiene que ver con, bueno, la adquisición y de alguna manera la incorporación de nuevos camiones desobtructores, que los tengo en mi espalda, los pueden ver ustedes, ¿no? ¿Se ha puesto en valor mucho de un maquinaria que cuando usted entró no estaba en las mejores condiciones? No, la verdad que no, teníamos un desobtructor que funcionaba a medias, es el que logramos poner en valor, hay otro que lo estamos reparando, eran los dos desobtructores, pero no eran de la gestión anterior, eran de gestiones anteriores, sino que la gestión anterior no adquirió ningún camión desobtructor. Nosotros ya en diez meses hemos logrado adquirir el nuevo camión desobtructor cero kilómetro, tiene un costo o una inversión de 314 millones de pesos para que sepamos la inversión que hace el vecino o el municipio a través del pago de las tasas de los vecinos para mantener las calles y la red de cloacas como corresponde. Así que esta zona lo necesitaba toda la ciudad, tenemos un plan para hacerlo, para intensificarlo ahora en las distintas zonas de la ciudad, pero hoy también estamos, como decía, hoy con el plan de repavimentación acá por calle 9 de Esculio vamos a repavimentar cuatro cuadras con asfalto en caliente y por la 25 de mayo vamos a hacer una cuadra más de repavimentación y vamos a hacer hasta, intendente Scarpatti, vamos a hacer toda una tarea de bacheo general con hormigón y también en zonas aledañas. Y por otro lado, en el marco del plan Iluminando tu Barrio, que ya llevamos colocadas 2.900 luminarias LED en el marco de este plan, son 3.540 desde que comenzamos la gestión, pero en el marco de este plan 2.900, colocamos en esta zona 260 luminarias LED, que los barrios más beneficiados con este cambio de luminaria de sodio a LED son el barrio Vial Provincial y el barrio de la Merced. También, por supuesto, y es importante decirlo, nosotros que vamos completando donde no hay luminarias LED o también donde hay luminarias LED quemadas porque han sido de mala calidad, también vamos reponiendo porque es un abordaje integral el que hacemos cuando hacemos el plan Iluminando tu Barrio. No es que solamente nos circuncribimos a una zona y si falta una luminaria en tal o cual lugar porque estuvo de antes o porque no estuvo, no lo colocamos, también lo hacemos. Lo que sí le quiero transmitir al vecino respecto de la luminaria, dos cosas. Primero, que nos ayude en el buen sentido, lo pido como vecino, si ve que alguien está tomando lo ajeno respecto de los cables, eso sepa que perjudica manzanas enteras muchas veces cuando se produce esa acción o esa situación. Y por otro lado, que sepa y tenga la tranquilidad de que tenemos clara que la problemática pasa también por el tema de la iluminación, nosotros queremos mejorar y vamos mejorando día a día y vamos a llegar a cada rincón de la ciudad de San Luis. En esta primera etapa hemos, bueno, diagramado 4.050 cambios de luminarias LED en el marco de este plan. El año que viene esta es una política pública, capaz que quizás se duplique o se triplique la instalación de luminarias LED según la necesidad, porque eso lleva acompañado mantenimiento de tablero, cambios de cables, no es solamente cambiar la luminaria, que además les informo también, cada luminaria tiene un costo de 209 mil pesos. Imagínense, hoy el municipio está invirtiendo en esta zona, iluminando tu barrio, mejorando tu cuadra, y en los desobtructores también, más de 350 millones de pesos, con lo que eso implica, ¿no? El alquiler de estos camiones, más cada cuadra de repavimentación, que tiene un costo más o menos aproximadamente de 41 millones de pesos cada cuadra. Tenemos que decir que es también un sistema mixto, público-privado, porque si no, tiene un costo mucho más elevado. Y la luminaria, imagínense, 260 luminarias en estos barrios por 209 mil pesos, son casi 60 millones de pesos solo en luminarias, sin contar los cables, sin contar las hidrogrúas, sin contar las grúas de arrastre. Entonces, el municipio de la Ciudad de San Luis está realizando una fuerte inversión en los servicios públicos. En cambio de tema, y tiene que ver con lo que aparece siempre después de la lluvia, que es pozos en la ciudad. ¿Hay un plan de bacheo? Hay un plan de bacheo porque nosotros tenemos muy en claro que del 90% de las calles de la Ciudad de San Luis están pavimentadas, salvo algunos barrios nuevos, o barrios que se están urbanizando, y el 90% de la infraestructura vial está en un estado calamitoso. Nosotros estamos atendiendo primero, en un orden de prioridad, lo urgente, las arterias principales, y después, por supuesto, vamos a avanzar de manera paulatina y progresiva en el resto de las calles de la Ciudad de San Luis. Pero tenemos claro que hay una gran deficiencia en infraestructura vial, y eso ocasiona siniestros viales y también una incomodidad a la hora de transitar, como dice usted, cuando llueve también, ¿no?